Como se vio públicamente también, que hablé en todos los medios. Nada, pasó lo que pasó, como ya saben todos, igual estuve, sufrí violencia de género, sufrí un intento de homicidio, sufrí abuso sexual y nada, demás cosas. Estuvo agresor, quedó en libertad en las últimas horas. ¿Vos estabas saltando o cómo te enteraste que esto iba a suceder? Sí, salió ayer en libertad, sí, me enteré por cuenta mía, porque me presenté en la cámara para ver si era verdad que habían cerrado la sentencia. Me presenté el 22 y el 29 él salió en libertad. Y nada, ellos dijeron que sí, que en algún momento me iban a avisar, pero no pasó. ¿Y cuál es? ¿Vos ya tenés un patrocinante legal que te está asesorando sobre el tema? O sea, ¿cuál fue el motivo de la libertad que hoy está gozando de tu presunto agresor? Y la verdad es que fue una mala instrucción ya desde el principio de que se inició mi expediente, que hay gente que no leyó el expediente para llegar a la condena que se llegó. Es todo errores que hubo ya desde un principio que yo salí de este hecho. Y nada, se está tratando por ese lado también. ¿Vos sabías argumentado que había recibido amenazas también cuando estaba detenido este señor? Este es un error que hubo más que nada de los medios. Él sí me mandó mensajes desde la detención, a veces hasta 10 mensajes por día, a veces llamadas, pero era psicopatiada, era, no sé, en uno de los mensajes que también salió públicamente, me manda que vaya a charlar con su mamá, o sea, a tomar mates. Él piensa que no pasó nada. Piensa que lo que hizo fue diminuto, no pasó nada, nosotros seguimos bien y cosas así. Eso es lo que a mí me afecta, me pone totalmente intranquila, porque es una persona que no cambió. A partir de este momento tenés abogados ya que, bueno, van a seguir con la causa, van a intentar estar con otra instancia superior, legalmente hablando. Sí, así es. Ahora tengo abogados que me están instruyendo y me están siguiendo el caso. Y que sí, que voy a seguir con esto, voy a seguir con esto. Mientras tenga algo que hacer con esto, voy a seguir. ¿Cómo es tu vida hoy por hoy? Y la verdad es que desde que salí ayer estoy algo intranquila, sí, pero sé que todavía se pueden hacer cosas y voy a seguir. Nada, tengo fuerza todavía para seguir y voy a seguir. ¿Tus abogados cuándo plantean justamente esto, de estar ya actuando? Suponemos ya se viene una feria judicial importante, ¿esto habrá que esperar seguramente por algún tiempo? Sí, mis abogados están actuando, están actuando. Ya desde ayer, ya hace un par de días ya firmé con ellos, ya desde ayer ya están actuando. Esto se va a seguir y van a saber más de mí.